Salve Paz, continuamos a tomar música bonita, esta bonita noche, su amigo del Sector 41 Esto queda por nombre La Morenita, al estilo de su amigo del Sector 41 ¡Vámonos con pa' vos! Ayer tarde me encontré una Morenita, y estoy loco por volérmela encontrar Pa' decirle que la quiero, que la quiero, esa rosa yo la tengo que curtar Sus ojitos me fascinan al mirarle, y yo siento peleada desde lo más Pa' besarle su bonita en aquel instante, y tenerle entre mi brazo nada más Y ese amor que me nací en aquel instante, yo no puedo confiarle ni como fue Pa' besarle sus ojitos fascinantes, al momento en que yo me enamoré Y ese amor que me nací en aquel instante, yo no puedo confiarle ni como fue Pa' besarle su bonita en aquel instante, yo no puedo confiarle ni como fue Pa' besarle su bonita en aquel instante, y yo siento peleada desde lo más Pa' besarle su bonita en aquel instante, y tenerle entre mi brazo nada más Y ese amor que me nací en aquel instante, yo no puedo confiarle ni como fue Pa' besarle su bonita en aquel instante, al momento en que yo me enamoré Pa' besarle su bonita en aquel instante, y tenerle entre mi brazo nada más Pa' besarle su bonita en aquel instante, y tenerle entre mi brazo nada más Y ese amor que me nací en aquel instante, yo no puedo confiarle ni como fue Sabe en vida mía porque lloro Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te ha llegado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Me pierdo siempre en tus amores Y del cantador y fresco brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso de vida, paso de ser, pasos años Y de las horas yo te pido bien desde el año Sabes que nunca te ha llegado Porque tú fuiste mi primer amor Porque tú fuiste mi primer amor Y de las horas yo te pido bien desde el año Y de las horas yo te pido bien desde el año Y la encantadora me sonrisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasó la vida, pasó los meses, pasó los años Sufrí, pasó la fe, quito a mí y tú desde el año Sabes que nunca te he querido Porque tú fuiste mi primer amor Seguimos con más canciones bonitas Con las cumbias del repertorio para bailar todos esta noche Bienvenidos a este bonito baile Ahora sí a bailar con el sector y con el sabor del sector ¿Qué me importa en las noches de junio, la luna y la octubre, cualquier primavera? ¿Qué me importa en las noches de junio, la luna y la octubre, cualquier comienzo? ¡Muera, luna y la octubre! 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 Es otra cosa, muy poderosa en televisión Tiene una sola cosa en la sensación No diré que entonces lo voy a demostrar Tiene una sola cosa, muy poderosa en televisión Tiene una sola cosa en la sensación, sabor Aquí está el público, el sector se escucha mejor Y me trae historia en una noticia en televisión Tiene una sola talento, su jugada, su inspiración A un son Entre los actores de simpatía por su pleno Entre las actrices de simpatía por la razón De que su talento fuera superbueno su valor Por favor No diré que entonces lo voy a demostrar Tiene una sola cosa, muy poderosa en televisión Tiene una sola cosa, muy poderosa en televisión Aquí está el público, el sector se escucha mejor Y me trae historia en una noticia en televisión Y con su traseo, su poder, su admiración Causó Entre los actores de simpatía por su alentor Y entre las actrices de simpatía por la razón De que su talento fuera superbueno su valor Es con su talento, muy poderosa en televisión Pero mira, pero que le digas Será que ella tiene una cosa preciosa Que no va por fuera tan poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa ¡Vamos! 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 Música Música En las cumbias bonitas Cuando no estás conmigo Muy al estilo de tus amigos Sector 41 esta bonita noche Acompañando a nuestros amigos de la concentración Vámonos con pavos, al ritmo de cumbia Cuando no estás conmigo, Sector 41 Saludos Sector 41 esta bonita noche Acompañándolo Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes en tu espalda No quiero ir a bailar Me aburre el pasear Vaya fin de semana Es que te quiero Te quiero Te quiero corazón Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás ¡Gracias! ¡Gracias! No te escondas, no me vienes, no me trates tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Hoy por tu no estás, hoy por tu no estás, hoy por tu no estás Ahí quedamos en la cumbia, compañeros, seguimos con más, como no, esto que hizo unos sonanos La Cantaleta, salenme, marquenme todos, vamos allá Seguimos con más cumbia, el estilo sabor saborense, esto que lleva por el nombre de la Cantaleta El estilo sabor, el estilo 41 hasta ahorita noche, para hablarlo todos juntos ¡La Cantaleta! Por tu vazo, por tu chico, este 파 y yo capaz de ganar un Que ya no se no le he sido desamanecido a mi Mmm Por tu troneta en mi carja, tu patito es un sufrio El que tiene loco todo el día 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 Y el que tiene loco todo el día El que tiene loco todo el día Todo en mi novio antes de que nos quiera pensar de veces en ese amanecido Que se le quiera a la balanza por el gueto de un subrillo Y por un tiempo ya estaré que desvuelva a Costa Rica y me despido Y por un tiempo ya estaré que desvuelva a Costa Rica y me despido Me tiene loco todo el día Con esa canta de ti Me tiene loco todo el día Con esa canta de ti ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piel suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa piel suelta Con esa piel suelta ¿A quién le va a gustar la casa? 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 Para que tampoco revistar Hace un puto rollo de gonzalo en tierra Hace un puerto rollo como una sirena Hace un puto rollo de gonzalo en sirena Hace un puto rollo como una sirena Hace un puerto rollo, Ulla espérame De un placer de momento de gonzámame Hace un puto rollo de gonzata la montaña Hace un puto rollo Música Ese que te huella como la ciencia Que te quede también Cuando te quede a mi, tu te lo sabas Que te dice que también, que te dice que también No hay un poco que el sol que la vamos a enseñar Así sale la carriol de mi papá, vale ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 en la noche, muchachos muy guapos, caballeros que vienen muy elegantes vistiendo la bota y el sombrero para bailar esta noche, y muy bien perfumados, bien perfumados, bien. Bueno, pues adelante muchachos, vamos a seguir con más ambiente, ya todo está listo, la gente viene llegando, los voy a dejar nuevamente con el grupo que está viendo esta gran noche, un mega bailazo, que es el que se espera aquí en la estronada del Palenque. Vamos adelante, ¿todo listo? Muchachos, destinado en lo suyo, Sector 41. Felicito que viniste que viniste que viniste El caballero me salvó antes del mar de la mañana Dame la piel de tu boca 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 El rojo tiene su gran cabecera Porque las chiquitas tienen algo que me robina Me doy miraditas, porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me robinan Me doy miraditas, porque las chiquitas me fascinan Yo los dos son de chiquitas, necesito la cabecita Hay niños y son bonitas, solo están y no chiquitas Yo los dos son de chiquitas, necesito la cabecita Es lo que me refiero, me gustan solas, que a mi se toque estar Chiquita, vamos a bailar Te voy a buscar las dos amigas Y me voy a buscar las dos amiguitas Yo suspiro las dos amiguitas Y me muero por una chiquita Yo suspiro las dos amiguitas Y me muero por una chiquita Te haré su amor por una chiquita Él no muero por una chiquita 사진cito? Este gran super deprimido Porque las chiquitas llenan nutrition Porque me dominan Porque me dominan Voy a tomar tirada Porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen la AMBO Que me dominan Voy a tomar tirada Porque me dominan Porque las chiquitas me fascinan Y tu casa de chiquitas Que lee , tu casa cancilla Y tu casaiec Por nuevo, las chiquitas me fascinan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y cuando ella baila tuya, el señor que a mí se enamora ¡Ay, mire, pesita! ¡Ay, mire, pesita! Esto es un gorrón que para ser espiritual ¡Ay, mire, pesita! ¡Ay, mire, pesita! Esto es un cuerpo famoso que para ser espiritual ¡Eso es divina! ¡Ay, mire, pesita! ¡Ay, mire, pesita! Esto es un gorrón que para ser espiritual ¡Ay, mire, pesita! ¡Ay, mire, pesita! Esto es un gorrón que para ser espiritual ¡Ay, mire, pesita! ¡Ay, mire, pesita! ¡Ay, mire, pesita! Esto es un cuerpo famoso que para ser espiritual Esto es un cuerpo famoso que para ser espiritual ¡Ay, mire, pesita! ¡Gracias por ver! 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 Gracias.